Juan Caínos de corazón, los marchistas Paolo Yurivilca y César Rodríguez se encuentran en Oregon, Estados Unidos, con el claro objetivo de brillar en el Mundial Juvenil de Atletismo. Nuestros jóvenes valores buscarán triunfar en la prueba de 10 kilómetros de marcha atlética en pista. La delegación peruana la complementan destacados deportistas de Arequipa y Cusco. ¿Qué tan complicado va a ser este Mundial de Atletismo en Estados Unidos? Bueno, creo yo que sí va a estar un tanto complicado porque van a ir los mejores marchistas de todo el mundo. Y no, por decirlo así, todos los atletas también porque es una competencia mundial de juveniles. Van a participar todos los países y esperamos desempeñar un buen papel allí y representar bien a nuestro país. ¿Llegas en el mejor de tus momentos en tu categoría? Bueno, yo creo que sí porque últimamente en este año he estado realizando buenas competencias, he estado obteniendo buenos logros. Y espero que continúe así todo este año. Estamos entrenando muy fuerte tanto mi compañero César como yo. Y bueno, como ya dije, esperamos desempeñar un buen papel en esa competencia. ¿Cuáles son los objetivos en este Mundial? Bueno, quedar entre los ocho primeros del Mundial y perfeccionar también la marca que tienes y hacer la mejor en el Mundial. ¿Son 10 kilómetros en pista? Sí, son 10 kilómetros en la pista. ¿Con qué tiempo llegas? Cuéntanos tu mejor tiempo. Bueno, llego con el tiempo de 42-53 que hice en la Prix que se realizó en Lima. Y con eso estoy clasificado para poder ir al Mundial juvenil. ¿Cuáles son los rivales directos para luchar arriba, Paolo? Bueno, los que los rivales, los principales rivales para esta competencia en mi prueba son los que ya ganaron en el Mundial de Marcha que se realizó en Taikán, en China. Ahí está el chino, un chino, un japonés. También los que son de Sudamérica, los colombianos, los ecuatorianos, los mexicanos saben que entran a la pelea. Y bueno, cómo no decir que los peruanos también están ahí llevando en alto la marcha, también el atletismo. Bueno, estamos muy optimistas con cómo se está cumpliendo el plan, según la estrategia que hemos trazado. Y las marcas se están cumpliendo, el trabajo de la resistencia a la técnica, el trabajo de la velocidad técnica, el trabajo de ritmo de competición. Todo se está cumpliendo al pie de la letra, sin ninguna dificultad. Un factor fundamental que ha influido en esto es que no hay lesiones, no hay dolores. Los muchachos se les está dando el tratamiento, o sea, los componentes están trabajando muy sigilosamente. El componente psicológico, ahora estamos insistiendo mucho en la preparación psicológica en esta recta final. En cuanto al nivel de motivación, el problema de la técnica fundamentalmente y el problema del ritmo que deben coger o desarrollar ellos cada uno dentro de la competencia que van a efectuarse. Bueno, marchar tranquilo y siempre recordándose con la técnica y para dar un buen resultado y no puedan descalificarte. Eso es vital, ¿no? Marchar con mucha técnica para evitar la descalificación. Bueno, sí, es primordial la técnica porque en metros o poca distancia para que llegues hasta puedes ser descalificado. ¿Qué decir de los rivales? ¿Van a estar los mejores de todo el planeta? Bueno, sí, a los que conozco son Pintado, Pintado de Colombia, Brian Rosso de Colombia, Pintado es de Ecuador y Brian Rosso es de Colombia. Bueno, son hasta los únicos que conozco en juvenil, pero en menores sí son los que están rankeados primero, este es el español y el mexicano. Te cuéntanos sobre tu tiempo, ¿cómo llegas con tu tiempo en pista? ¿Cómo te sientes al marchar en pista? ¿Es distinto a ruta? Bueno, sí, la marcha en pista es un tanto cansada, por decirlo así, porque es un tanto mareada, porque son 25 vueltas y tú estás que giras y giras allí y como que es un poco difícil de acabarlo. Yo estoy llegando a esta competencia con mi última marca, del de 42-24 creo yo, eso lo hice en la Grand Prix de Barranco en Lima, porque ya también habíamos quedado un poco rezagados por la competencia anterior que tuvimos, el mundial de marcha. Y creo yo que ya estuvo suficiente tiempo para descansar y suficiente tiempo para internar demasiado y así hacer un buen papel en esta competencia, en este mundial, yo sé que vamos a hacer un buen papel, tanto mis compañeros, todos mis compañeros peruanos como yo, ¿no? ¿Qué son las opciones del Perú con César y Paolo para estar en el podio, profe? ¿Cómo llegan en el rango? Bueno, ellos llegan muy bien, llegan dentro del grupo, entre los ocho primeros, hasta ahora, según la revisión que hemos estado efectuando y los seguimientos que le hemos hecho a los demás marchistas de los países más consagrados. Y Paolo, por ejemplo, va en la octava posición de la marca. Como te dije al principio, producto de la apreciación de la regla puede pasar cualquier cosa. Nosotros vamos preparados y así le hemos hablado, le hemos estado hablando a ellos durante la preparación esta psicológica de que ellos tienen posibilidad de ubicarse del uno al seis. ¡Gracias!